En la población Los Maitenes de Santo Domingo se efectuó la celebración del Día del Niño, una iniciativa que organizó la Comuna Parque a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Con cerca de 400 niños de todas las edades, disfrutaron de los diversos juegos y variadas entretenciones. Hoy día hemos querido entregarles y regalarles a los niños una tarde entretenida para ellos, del sector poblacional de esta comuna, donde hay muchos niños, como hemos visto, viendo cómo disfrutan junto a su familia. Ya hay abuelos, tíos, tías, papás, mamás, y donde hoy día gratuitamente los niños pueden disfrutar de estos juegos inflables, que tienen la modalidad de ser entretenidos para todos, para todas las edades, en forma segura, entretenida. Toda la familia acompañó a los más pequeños del hogar, desde padres hasta abuelitos, que se mostraron contentos con la iniciativa de San Alegría, organizada por la Municipalidad de Santo Domingo. La verdad es que no hallábamos dónde ir, sabíamos que había algo en el mall de San Antonio, y no sabíamos de algún otro tipo de actividad, así que estamos muy contentos de que hayan traído, en realidad, de todas las actividades a nuestra casa, a nuestra comunidad, así que estamos muy contentos de que se haya hecho todo esto. Excelente, porque así los niños tienen un rato de entretención. Me gusta que se preocupen de los niños, así como se han preocupado de la mamá y de todo lo otro. Bien, me parece muy bien. Muy buena para que, como es el Día del Niño, para que lo pasen bien, se diviertan y tengan entretención. Es divertido porque hay hartos juegos, son gratis. Y entretenido. Y sí, entretenido porque tengo que disfrutar, pero lo único malo es que hay que hacer fila. Son los mejores juegos, y los mejores juegos son todos. Sí, todo está muy pulento, bacán. El municipio de la Comuna Parque llevó juegos infantiles inflables, tales como toboganes, saltarinas y castillos, donde los niños disfrutaron al máximo todas las diversiones en su día, en una actividad que resultó ser todo un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!